Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. El próximo sábado, 17 de noviembre, en el Movistar Arena, se realizará una asamblea para los fieles del Arquidiócesis de Bogotá. Se iniciará a las 12 y media del día y concluirá hacia las 8 de la noche. La entrada es gratuita. Se esperan siquiera 10.000 personas, entre misioneros, evangelizadores, familias, jóvenes y niños mayores de 7 años. Estarán grupos musicales Jericó y El Alfarero. Y habrá intervenciones de diferentes especialistas en la vida eclesial. Será un día de fiesta y de formación. Esperamos que asistan todos ustedes. Realmente es un día bello para pensar en Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.